Se viene el nuevo evento de Roblox, The Classic. Si, mañana 23 de mayo. Te digo como conseguir esta camiseta VIP, es la nueva versión. Reclamala porque te dará un beneficio en el evento. Te dejo el link directo en descripción y comentario fijado. Clic en el botón verde comprar. Al final, en obtener ahora. Listo oro, ítem conseguido. Así se compraban los pases VIP en los viejos tiempos. También se puede conseguir en este juego. Clic en catálogo. Y vas a ingresar el siguiente código en este lugar. Y lo compras, aprovechando que es gratis. Y me despido con este clásico baile, chau.